Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto es mejor si pulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar O te traigo a mis islas para hacerlos vistos al mar Se fue está caliente, pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma, pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuera de mi cama, sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueves tan K Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callen, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chules A ninguno le dice, estos mejor circulen Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar, no te traigo a mi sila para hacerlo visto al mar Sé que estás caliente, pero el corazón frío esquí mal Dale, cállate pa'l hotel, para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma, pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más, en la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manilla que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más, en la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manilla que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Hoy te traigo mis ilas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manilla que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otrocillo, no te fallaré Tus gemidos en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, qué Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice Estos mejor circulen, pero cuando tiene ganas Todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mal Yo te traigo a mis islas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mami, combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mami, combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mal Hoy te traigo mis islas para hacerlos vistos al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mami, combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve tan K Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa Las conmigas aquí no falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos vojos de la talla Yeah, mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvídate lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chules A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar No te traigo a mi sila pa' hacerlo visto al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve estancar Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa Las conversas chinofagas Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y, mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manilla que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Un Martin General Y tu madre es lo único para siempre Te darás cuenta como te van a apagar las luces y acceder Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Y llévame por el mar Yo te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale scale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueves tan K Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente En mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón NOSLAND 06 UNA CENA Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi� Rápido Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto es mejor, circule Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar No te traigo mis islas para hacer los vistos al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpo y todo es tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa', pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa', pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar, hoy te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, cale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueves tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar, hoy te traigo mis ilas para hacer los vistos al mar Se fue hasta caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto, mejor circulen Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Yo te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueves tan K Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción No va a apagar las luces, cámara y acción Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar, no te traigo mis ilas para hacer los vistos al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto, mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Hoy te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga, sí Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Yo te traigo mis ilas para hacer los vistos al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío y esquímal Dale scale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa La conmigas a China falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámara y acción Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar Yo te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, dale, dale pa'l hotel Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno Estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón No hay nadie que se siente en mi habitación Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Yo te traigo a mis islas para hacerlo visto al mar Se fue, está caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, cállate pa'l hotel Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpo y todo es tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón No hay nadie que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Rápido llegas y rápido te vas Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto, mejor circulen Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Y llévame por el mar Hoy te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Se fue hasta caliente, pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma, pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueves tan K Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámara y acción Y todo sin meter Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chules A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar Hoy te traigo mis silas para hacer los vistos al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío esquimal Dale, caele pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpo y todo de tanto ir a la playa Las conmigas a China falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No hay nadie que me lo haga Ademas No hay nadie que me lo haga así Blue Fire. De una manera que invierno va a pagar las luces, cámaras y acción, y todo sin meter el corazón. Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen, pero cuando tiene ganas todos saben a que nene acude, tengo hueco en mi mente pa' que te mude. Llévame por el mar, hoy te traigo mis islas para hacer lo visto al mar, siempre está caliente pero el corazón frío esquimal, dale escale pa'l hotel para hacerte mi ritual, que tú tienes el poder para jugar con mi mente. Cómo se siente, cómo se siente, sabiendo que de todo soy el diferente, no fuma pero su nota es sobresaliente. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío me combinan de una manera que ver no va a pagar las luces, cámaras y acción, y todo sin meter el corazón. Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy Lebron, lo tuyo no es genético, es un don, nadie se aplica cómo la mueve tan K, bronce de ese cuerpito de tanto ir a la playa. La conversación no falla, te pediría de rodillas que nunca te vaya, te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah. Mami, otro así yo no te fallaré, tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah. Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo que rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sales por atrás y mami no quiero que quede nunca así, yeah. Contigo siempre quise más, en la cama me da que rey cuando terminamos paz, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción, y todo sin meter el corazón. Mami, otro así yo no quiero que quede nunca así, yeah. Contigo siempre quise más, en la cama me da que rey cuando terminamos paz, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción, y todo sin meter el corazón. Ya no está panchule, a ninguno le dice esto, mejor circulen, pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude, tengo hueco en mi mente pa' que te mude. Llévame por el mar, yo te traigo mis ilas para hacer los vistos al mar, si fue está caliente pero el corazón frío y esquímal, dale, cállate pa'l hotel, para hacerte mi ritual, que tú tienes el poder para jugar con mi mente. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción, y todo sin meter el corazón. Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron, lo tuyo no es genético, es un don, nadie se aplica cómo la mueve tan K, bronce de su cuerpito de tanto ir a la playa. La conversa china falla, te pediría de rodillas que nunca te vayas, te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah, mami, otro si yo no te fallaré, tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah. Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, que rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sales por atrás y, mami, no quiero que quede en un casi, yeah. Contigo siempre quise más, en la cama me da que rey cuando terminamos, pa, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, ma, y combinan de una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción, y todo sin meter el corazón. ¡Suscríbete! Ya no está panchule, a ninguno le dices esto es mejor circular. Pero cuando tiene ganas todos saben a que nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar Hoy te traigo mis islas para hacer los vistos al mar Si fue, estás caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro así yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callen, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, qué Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar la luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Necess Battle Ya no hay nadie que me doy No hay nadie que me lo haga desde mi habitación Elboards de la 얼마나 conforme En la cama te sentré No hay nadie que se trata nieto No hay nadie que me lo haga Voy a ver conmigo No hay nadie que me lo haga